¡Eso! ¡Aquí los coros se levantan! ¡Aquí los coros se levantan! ¡Aquí los coros se levantan! ¡Se levantan cicladas de trabajar los coros! ¡Y levantamos! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué día de hoy estamos unidad caí, muchas cantidades! ¡Merecí aquí hace algo sola! ¡A María Clavía Torca, qué hermosa, en rosas patas! ¡Muy felicidad, los homicidios y los tenéis! ¡A mis amigos y dividimos y de la comunidad historial y también! ¡El bloque de los homicidios, otro campo, dormido! ¡Y las palmas ha sido todo el mundo! ¡Y las palmas ha sido todo el mundo! ¡Muchas gracias! Así ve la cerveza, tira Así ve la cerveza, tira Así ve tu cerveza Y eso, Juanito Y una chorita, salud Y una chorita, salud Y una chorita, salud Y un día estás sano y el otro ya está yoca ¿Dónde están las más coquetas? ¿Dónde están las más coquetas? ¿Dónde están las más coquetas el día de hoy? ¿Estás saliendo en vivo o nada? ¿Ya vas a ir en vivo o nada? ¿Ya vas a ir en vivo o nada? ¡Gracias! 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 Señorтовí 29amp que paso por ahí ¿Ay mis amigos por allí? ¿Se están jugando con el ganchoso? Cale�� para aquí, por aquí, por aquí ¿Por aquí que es este cosa? Vamos a ponerle arreglarines de tarde, vamos a gozar por sus vidas ¿Dónde están los tomeiros más valientes? A ver ¡Ole! Y lo cantamos en el calor, ¿cuántos hombres pueden decir eso? Ahora que yo tengo mi abasto voy a salir a buscar a mis amigos Chuto, pase el aire, dale mazo arriba, mazo, mazo arriba ¡Hola! ¡Oh, mira cómo lo baila la señora! ¡Ay, soñé alegría! ¡Venga, les estáis! ¿Qué tipo por ahí? ¡Salud, carnes! ¿Qué tipo salió por ahí? ¡Nos vemos en el siguiente bien fría! ¡En esta canón! ¡Anda, bien cabal, caramba! ¡Y la palma está arriba! ¡Eso! ¡Y la palma está arriba! ¡Y la sembranza está arriba! ¡Eso! ¡Ahora sí, la vueltita! ¡Y la palma está arriba! ¡Eso! ¡Ya! ¡Así! ¡Eso! 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 ¿Dónde está su reña de ese toro? ¿Le está buscando? Dale, dale, vamos a guardar